El secretario general del movimiento peronista, del partido justicialista argentino, ha cedido a ser entrevistado. Aquí le tenemos a nuestra derecha y nos va a decir cuál es el motivo de esta segunda visita en poco tiempo a Madrid, a visitar al general Perón, señor Paladino. Bueno, existe el deseo, existía el deseo de los miembros del Consejo Superior del movimiento, los que actúan dentro del país, porque hay otros que están aquí en Madrid, de realizar algunas reuniones con la presidencia del líder del movimiento, el general Perón. Informarlo de todo lo que ocurre en nuestro país, analizar, hacer una evaluación de la situación y naturalmente después fijar algunas líneas a seguir. Señor Paladino, en su anterior visita, como luego a la llegada de Rucci, se ha hablado del regreso de Perón a la Argentina. Quizá ahora sea más positivo este regreso del general Perón a la Argentina en esta nueva visita de ustedes. Bueno, yo lo que le puedo decir en forma terminante y categórica es que el retorno del general Perón a nuestro país es un hecho. Ahora, lo que sí hay que comprender es que no se trata del retorno de un argentino más, sino de Perón. De manera que el movimiento se ve abocado ahora a la tremenda responsabilidad de concretar ese retorno. En eso estamos. Y bueno, también vamos a cambiar algunas opiniones con quien en definitiva tiene mucho que decir respecto a su retorno, que es naturalmente el general Perón. Se habló también de que ustedes ya traían un pasaporte en regla para el general Perón. ¿Es cierto? ¿Está de acuerdo el gobierno actual argentino? Bueno, el gobierno ha anunciado, es un anuncio que ha hecho, repito, el gobierno argentino, de facilitar todo lo concerniente al regreso de Perón a la Argentina. Esperamos nosotros que esto comience a concretarse y una de las cosas que hace falta es precisamente el pasaporte argentino. Ahora, ese es un trámite, bueno, que lo tiene que hacer el cónsul argentino en este país, de manera que no podría ser yo quien trajera ese pasaporte. Las elecciones están, si no cerca, un poco cercanas. ¿Qué posibilidades hay de que el general Perón vuelva a gobernar en la Argentina? Bueno, yo le diría que si aquí hubiera que repetir aquello de que hacer lo que el pueblo quiere, el general Perón tendría que volver a ser presidente de la República. Una inmensa mayoría del pueblo argentino, yo diría que está exigiendo que el general Perón volviera a ser presidente de nuestro país. Pues muchas gracias al señor Paladino por esta entrevista, por estas palabras suyas que vienen a confirmar y a romper muchos de los rumores que hasta ahora ha habido. Gracias. Gracias. Gracias.